La noche del embrujo convertirá Manilva mañana sábado en un punto de encuentro de diferentes músicas que vendrán a amenizar la velada de cada rincón de la calle Mar. En distintos escenarios instalados para la ocasión se irán sucediendo las actuaciones que se prolongarán hasta la madrugada. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Manilva nos sigue proponiendo diferentes actividades para el disfrute de todas las personas que conviven durante la época estival en el municipio. En esta ocasión la diversión se traslada hasta la calle Mar en Manilva que se vestirá de gala para acoger una noche de embrujo el próximo sábado 23 de agosto. Para poder disfrutar de esta mágica noche la delegación que dirige Emilio López solicitará a quien decida acercarse a esta emblemática vía vivir Manilva con los cinco sentidos ya que se sucederán durante la velada diferentes actuaciones y bailes. En diferentes escenarios instalados a lo largo de la calle Mar se podrán ver actividades para todos los gustos. Alumnas de la Academia de Baile de Cristina Seguín, la copla de Javier Ferrera y Juanlu Moreno o los boleros de Antonio Montejo y de su hija Carolina en Canción Ligera serán sólo algunos de los artistas invitados. A lo largo de la velada habrá espectáculos de fuego, danza del vientre y música árabe. Por supuesto no faltará el flamenco en esta noche de embrujo y se contará con una representación de la Peña Flamenca de Manilva que colabora con el área de turismo en la iniciativa. Otra de nuestras mejores voces, Nina Ledesma, se unirá también a las múltiples actuaciones preparadas. El tango argentino estará representado también a través de una pareja de profesionales. La cumbia, salsa y bolero correrá a cargo de Luis Carlos. La cantautora Mabel también ha confirmado su presencia en la noche de embrujo en Manilva, además de otros artistas que se han sumado a una iniciativa que se espera sea un éxito y tenga continuidad en el tiempo. Hemos creado este año la primera vez, la primera edición y por eso le pido y aprovecho la oportunidad que me da para pedirle a los vecinos de Manilva que colaboren en este evento que es para ellos y está hecho en el corazón de Manilva Pueblo, que es la noche de embrujo manilveña. Le hemos querido poner ese nombre porque es una noche, es de noche y le hemos querido dar el nombre de noche de embrujo porque queremos darle un carácter especial, un carácter íntimo, un carácter de pueblo andaluz, de nuestras verdaderas raíces. Va a haber esta tarde, o sea, el sábado por la tarde que se inaugura al filo de las ocho de la tarde, vamos a tener muchas y variadas actuaciones musicales que normalmente son por gente aficionada, no son por profesionales, gente que la mayoría de ellas van a trabajar de una manera altruista, de una manera desinteresada para fomentar Manilva y para fomentar el municipio. Va a haber distintas actuaciones de distintos estilos musicales, como bien se ha comentado antes, en toda nuestra calle Mar y llegando incluso a la plaza de la Vendimia, digamos que es la plaza que está al lado del Parque de Bomberos. O sea, queremos hacer todo un entorno mágico que desde las ocho de la tarde hasta que la gente quiera, pues hasta las dos, las tres de la mañana, hasta que la gente quiera, le dé un embrujo, un encanto especial a nuestra calle. Para que consigamos esto desde la delegación de turismo llevamos trabajando ya mucho tiempo, mucho tiempo, porque había muchas complicaciones técnicas para ponerlo en marcha, pero lo más importante es que la colaboración ciudadana, el apoyo de los ciudadanos de la calle Mar, de los bares de la calle Mar, de los comercios de la calle Mar y de la plaza de la Vendimia va a ser fundamental para que esto sea un éxito. Yo quisiera aquí hacer también una referencia especial a que por primera vez desde la delegación de turismo hemos conseguido, gracias a las buenas relaciones que tenemos, que la Asociación de Pensionistas de Manilva colabore estrechamente con nosotros para que esto sea un verdadero éxito. Yo quiero agradecer aquí públicamente a la Asociación de Pensionistas de Manilva, a todos sus miembros, a todos, sin excepción, y por supuesto, como no, al presidente Antonio Molina y a su señora, que son dos personas encantadoras, como sabéis, y que se han volcado y se están volcando con su conocimiento, porque muchos de los artistas que van a venir, van a venir gracias a los contactos de Antonio y de Paula, y de María Paula, así que quiero agradecer, lógicamente, a la Asociación y a todos los vecinos que van a colaborar en este evento. Aprovecho para invitar a todos los manilveños y a toda la gente de la comarca a asistir el próximo sábado, día 23 de agosto, un día estupendo, en pleno verano, que venga a Manilva, pueblo, para disfrutar de esta noche de embrujo manilveña, que espero y deseamos desde la delegación de turismo, por supuesto, de toda la delegación de Pepi Valenzuela, que es la directora de área, que se lo está trabajando y currando, junto con muchos trabajadores del ayuntamiento, y de mí, y yo mismo, de invitarlos a que vengan a disfrutar de esta noche de Manilva, con este encanto especial que tiene nuestro pueblo, así que animaros y os esperamos el día 23, por la tarde, sábado, a disfrutar de esta noche mágica en Manilva. Por lo tanto, como dijo el Edil, se podrá ver una auténtica transformación en esta calle, que nos cautivará a todos los que la visitemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!